La batalla de hoy, un duero titánico a muerte se ahogarán en un mar de elogios o de penas. Descúbranlo mientras este reino de terror se torna en diluvio. ¡No te resistan! La batalla apenas comienza y ya ha caído un villano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! Las fuerzas del bien no terminarán en último lugar esta vez. La maldad traza una ruta hacia la victoria. ¡Nando! ¡Skywalker! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Estos son los héroes! ¡No saben nada de los héroes! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías! ¡Buenas putterías. ¡Buenas putterías! ¡Benas putterías! ¡Mar frick Itis! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.